Claudia, estuviste en la marcha de las mujeres, buenas noches. Sí, buenas noches, ahí estuvimos, porque como cada 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fueron varios los contingentes que marcharon rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Las autorías calcularon una asistencia de 3 mil personas, eso sí, todos los contingentes marcharon con un mismo mensaje, justicia por cada una de las víctimas de feminicidio. Pero particularmente fue muy sonada en esta protesta la petición de justicia por Ariadna Fernanda López. En lo general fue pacífica, sin las escenas de vandalismo que estamos acostumbrados a ver en otras protestas feministas. Y cerca de las 5 de la tarde, los primeros grupos de mujeres arribaron al Zócalo, un Zócalo, por cierto, ocupado por este plantón de maestros de la CETEC, de Guerrero, que expresaron en todo momento su apoyo a las mujeres que se manifestaron. Hicieron un mitin y un grupo de mujeres, encapuchadas, se aisló del resto del contingente, quemaron algunas pancartas del PRD que se habían colocado en la mañana, incendieron una fogata, lanzaron bombas Molotov, cruzando las vallas frente a la Catedral Metropolitana y golpearon los ventanales del Palacio del Ayuntamiento, las oficinas también del gobierno capitalino. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y además casi nos cae un petardo encima, Ciro, porque no tenían la mejor puntería, eso sí hay que decirlo, no, pero momentos como este, cuando lanzaban o intentaban lanzar una de las bombas Molotov, ocurrió esto. Y mucha experiencia no parece tener. No, ya con el último definitivamente no pudieron, y de acuerdo con las autoridades, con el último reporte de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana, 18 personas requirieron atención de paramédicos en el lugar, sin necesidad de ser trasladadas a ningún hospital, 11 civiles, 7 eran policías, a quienes las manifestantes trataron así. ¡No, no, no, no! Bueno, platicando con algunas mujeres y por los mensajes que dejaron pintados en edificios, por lo menos durante todo nuestro trayecto, desde la Estela de Luz hasta el Zócalo, el reclamo con mayor eco fue el de señalar, según ellas, la falta de voluntad de los gobiernos y el desinterés de una parte importante de la sociedad que engrandece al feminicida. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, por su parte, Claudia Sheinbaum, tuiteó, celebro la manifestación pacífica de la mayoría de las mujeres y niñas participantes en esta marcha, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este gobierno no descansará hasta otorgarles todos sus derechos. Bueno.